Muy buenas amigos y amigas, vamos con la lectura semanal para Piscis en esta semana del 3 al 9 de abril de 2023. Lo más reseñable, a lo que deben estar atentos, es el abanico enorme de posibilidades que se abre esta semana. Va a ser increíble. Fenomenal carta para guiarnos, para decirnos a lo que tenemos que estar pendientes. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Va a estar mucho ahí la amistad. La amistad va a ser muy importante en esta semana. Curioso. Cosas relacionadas con herencias, con dinero ahí, y la amistad. Curioso, curioso. El contexto, lo que engloba todo, digamos, es una propiedad. Lo que debes hacer es tomar parte en proyectos, en negocios. Es posible que alguna amistad te proponga negocios, locales, cosas así, relacionadas con cosas suyas, heredadas. Y tú puedes aprovechar para tus ideas, tus negocios, ponerlos en marcha con estas amistades. Curioso. Vamos a ver el resumen. El resumen es dinero, beneficios. O sea, que si algún amigo o amiga te propone negocios con algún local que tenga esta persona heredado y demás. Y queréis poner un negocio juntos, es muy buena, tiene muy buenas posibilidades de prosperar. O sea que, atención.